Hola amigos, bienvenidos a lo que no jugábamos desde hace tiempo ya. Y esto, antes nos dedicábamos siempre a jugar a los modos Smash estos. Y bueno, a ver qué intensidad tenemos. 7 y medio. A ver si no nos dejaron ya. Bueno, ahí da igual quién de nosotros se cae. Bueno, eso sí, si los dos estamos fuera de combate. Pues eso ya es importante porque bueno, eso ya es acabar ya. O sea, si los dos no morimos, se acaba de partir y perdemos. Pero si uno de nosotros muere, no importa. Bueno, pues seguimos. O sea, este tipo sigue vivo y todo. Cada uno tiene dos pilas. Ahora, veamos que no tengo dos pilas porque buena esa. Oh oh. Hay un gol bonito, bueno, gano un gol para morito. Toma, adiós. Adiós, putilla del espacio. O sea, en Super Mario Ultimate van a estar las tres princesas del Super Mario. Si conseguían ya por Luigi, por entonces. Entonces ya. Mario, Luigi, Wario y Waluigi. Algo interesante. A ver, escogemos a... Al más fortuitos ahora, el Ganondorf. Por fin. Ahí está Pete. Vamos a ver, una indumentaria o lo que sea. Oh. Este es un de mis escenarios favoritos. O sea, en Super Mario Ultimate de Quinto 3. Y podéis escoger dos escenarios para... A ver, primero juegas a un Snale y después a otro, o sea, juegas a esos dos Snale, o sea, primero vas a otro y después Snale off cambia al Snale off en los compres. A ver, y esos trabajos en equipo, de Pablo el mío, o sea, los dos le dimos una trilogía tremenda poster. Mira, no sé si decir esto, pero bueno, Pablo ya escogió a un compañero de equipo. Ahora a ver si... no sé si escoger al mismo, o al otro. Al mismo, bueno, porque con él triunfamos, porque él es un campeón de los pesos pesados. Qué pena, no tenía entrada, no tengo, o sea, no he puesto entrada para Retrospeak. Que próximamente me lo iréis jugando a esto, si es que me va a interesar. Y los Super Mario Ultimate están en el online del pago este de Nintendo Switchman. ¡Ah! Estos Snale off son mis favoritos también. Sobre todo cuando vamos a ir al The Dance Boys del Ballonetta 1. O sea, en Supremo los le veis como una luchadora, cualquiera, pero en el juego en realidad es como una... Es como una puta. No lo digo por ofender a su jugador ni nada. Lo digo porque... Por la neta, ha sido creada para... Seguir a los otros personajes y por eso... O sea, hace artes seductivas mientras salva al mundo de los ángeles. Ella fue hija de un sabio de una, que es un ángel y de una bruja. Vañonetta, hace parte de madre. O sea, es una bruja. ¡Buf! El número que puedo contaros todo. Sobre la vida de la... De la... ...pultileta. ¡Hala! Camenball. Pero si antes era nuestro compa... Nuestra cutita. Bueno. Ahora... Podéis traer... Eh... Traer... Traer nanos... Nanos... Coñondor. Te quedas sin unirte al... Bueno. Sin luchar. ¡Oh! Me útil. Era. Pensé que era una chica. Bueno. Aquí la única chica es coñoneta. Ahí. Tengo la subida. Seguimos. No. 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 Y aquí corrojo el tema. Adiós. Y eso que yo tenía 118 y se vio vivo. Esto es una maldición. Bueno, una bendición, digamos. Vamos a donde... Queda. ¿Cuatro? O sea, dos contra dos contra dos. Bien. Una entrada para retos crisis. O sea, esto se ha independizado. Es como Cataluña. Bueno, Cataluña todavía no se ha independizado. No. 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 Está el corte, y se acabó después. Les voy hacia aquí, ¿cuál es? Espectos o cualquier objeto que yo soy conocido. Ah, esos de mundos más. Los trofeos estos. Oh, madre mía, hemos acabado contra estos dos al instante. Bueno, esto podría ser suficiente para derrotar primero el colosio, luego al perro. Y después... Oh no, le han hecho. Han hecho a mi compañero. No. No, 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 no. No. Bueno, ya comieron, no, no. Mira, bueno, no se esto. Oh, muy bien. Ahora tocan las espadas. No, porque creo que esto sea fácil. O sea, no debería haberse presentado la espada. Digamos, perdón, las espadas. Son dos. Bueno, cinco. Aproximadamente. Ala, pero tengo que matar a mi compañero. Si ya le he matado. Oh, oh. Esquive. Tarde. Oh, bien. Sigo vivo. Oh, uno. Ve que esto se caña. Aproximadamente. Aunque bueno. Me voy enfrente al clon del jugador 1. A ver. A ver. No me estoy burlando del jugador. Estoy burlándome del clon del jugador. O sea. A ver. He visto que el clon usa las pistolas. Y lo que se llama esto es patrético. O sea. Cualquier clon este usa las pistolitas. No. Tú sigues usando esto. Que al final no vas a conseguir nada. No. No. Y ya sí que me he hecho. Pero bueno. Luego lo mato. Lo. Y lo sabe. Mira. Poco a poco van siendo estos sensibles. Bien. Y ahí está la espera. Lo dejo aquí un ratón. Un ratón. Y luego. Esto explotaría. Me mataría. Y después. Se autodestruiría. Pero bueno. Ya dejó de hacer el mongolo. Concentrémos esto. no. No. Esas son. Es un cabello. Pero decidí hacerlo. Cuando vamos. Es más. Es más. Es más especial. Es más para ocho. Lo que sea. de donde puedes más mira, ahí estamos nosotros yo prefiero el final de esto bueno, yo normalmente si prefiero un final después de los efectos sería un suicidio y después le daría el botoncito uy, quería dar la gracia bueno, yo creo que quería matar a otra cocina digo, otra cosa vale, no traes una cocina un personaje lo quería matar una cocina uy, quería matar a otro quería matar esto a ver, qué es lo que queda ah, este puntito creo hoy a ver, cuál es el punto que queda ah, ahí oh, bien lo hemos conseguido hemos cogido siete objetos ah, bien soy yo he visto que bayoneta es más alta que Rii bueno bayoneta es súper alta hasta le sacó unas seis cabezas asuntos del pasado que se llamaba tereza bueno no se ha sido vale bueno a ver si podemos por este airecito ahí está y bueno eso es todo de esta senda del guerrero adiós vamos a ver vamos a ver